Sí, por suerte siempre integré planteles de muy buenas personas que, gracias a Dios, llegamos siempre al objetivo. Yo creo que antes de buenos jugadores tenemos que ser buenas personas, buenos compañeros, buen grupo. Y no por nada este proyecto de tres años se dio para que tanto la reserva como la primera salga campeón. Eso significa que el trabajo humano fue muy bueno, que el cuerpo técnico supo manejar muy bien a cada jugador. El grupo fue excelente. Yo creo que nunca hubo una división de primera y reserva. Muchos jugadores aceptaron jugar en reserva, muchos jugadores nos dieron una mano cuando les tocó subir, lo hicieron muy bien. Y bueno, nosotros siempre pedíamos a los dirigentes, a la gente, a la gente que nos apoya, que de una vez por todas confíen en la gente del club, confíen en los chicos de San Carlos y que solo se traiga refuerzo de jerarquía y de buenas personas como fueron el Mono, Juan, Nico y eso es fundamental. Antes de que muchos jugadores hay que traer buenas personas, buenos valores humanos como para poder llegar al objetivo. Sin eso no se consigue nada. Se vivieron momentos en este proyecto que va a decir de tres años, algo un poco malo, ¿no? Un poco oscuro, pero bueno, ahora después de todas las recompensas este festejo. No, ningún año oscuro porque todos los años sirvieron para llegar a esto. Nosotros sabíamos que nos iba a costar mucho desde un principio porque volvíamos a armar una base de cero y esta liga es muy dura como para jugar con chicos. Necesitaban muchos partidos, necesitaban la confianza, necesitaban aprender mucho de los jugadores más grandes y gracias a Dios las cosas no las hicimos mal. Nosotros sabíamos que en algún momento se nos iba a dar. Estuvimos muy cerca del torneo pasado, estuvimos hasta el final en este y gracias a Dios yo después del partido de ciclón dije que no era la muerte, dije que el que menos se confundía iba a ganar gracias Bruno, gracias, está muy emocionado. Dije que el último, los últimos seis partidos que menos se confundía iba a salir campeón y yo no dudé que nosotros no nos íbamos a confundir. Un torneo, un momento especial para vos también en tu vida, ¿no? Sí, gracias a Dios voy a ser papá. Es una etapa en mi vida que termina. Dije que el fútbol me dio mucho pero ahora me tengo que dedicar a mi familia, me tengo que dedicar a mi hijo y todo el tiempo que me consumía el fútbol porque el trabajo, los viajes... Una responsabilidad. Durante 22 años se la voy a dar toda mi familia. Yo hablé con los jugadores más grandes nada más principalmente con Claudio que hace 21 años que jugamos juntos, conseguimos cinco títulos y bueno se va a extrañar pero se deja por un amor muy grande que es un hijo y gracias a Dios va todo bien y bueno, el fútbol me dio mucha alegría pero ahora vienen otras. Gracias Bruno, siempre por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, déjame agradecer a muchas familias que me apoyaron. Yo siempre remarco que todo lo que pude llegar a hacer es gracias a Jorge Martín, el mito. Me enseñó mucho, me enseñó como colega, me enseñó como persona, me enseñó cómo vivir el fútbol, cómo vivir el entrenamiento y gracias a lo que somos Claudio, Bruno y bueno, todos los jugadores que pasaron por él llegamos a una conducta, a un entrenamiento muy grande y se lo transmitimos a los chicos del club, se lo transmitimos a los profes y él tiene mucho que ver en esto, yo le estoy eternamente agradecido porque después de la lesión yo volví a entrenar con él le pedí permiso al cuerpo técnico porque me conoce muy bien y era la única forma de poder volver a jugar al fútbol de poder volver a sentirme jugador de fútbol y le estoy eternamente agradecido. Claudio, primeras sensaciones después de un nuevo torneo más con esta camiseta que es parte tuya. Sí, sí, gracias a Dios es el quinto personal pero son todos distintos y este sí que es distinto porque en lo personal yo pensé que no iba a volver a jugar al fútbol y me tocó y encima con reserva campeón que es un plantel increíble. Esto te marca un futuro hermoso para el club, para el fútbol porque ya tenés jugadores muy chicos que han salido campeón y no es poca cosa, es muy bueno. La gente siempre acompañando, Bruno, bueno, dijo que no va a seguir ya lo confirmó, pero dice que este plantel, más allá de buenos jugadores son buenas personas, así que está muy tranquilo en ese sentido. Sí, esa fue la principal emoción que tuvimos con él porque junto con él recién hablábamos somos los únicos dos que tenemos cinco, somos los viejos del plantel de la vieja guardia y bueno, es una lástima que, bueno, una decisión personal es una linda manera de retirarse, uno no quiere que se vaya pero bueno, se va en el mejor de los momentos es un fenómeno y es mi amigo la verdad que hace 15 años que estamos juntos acá en Primera y bueno, pasamos todo, todo y bueno, la verdad que es una decisión personal que va a haber que tratar de convencerlo. ¿Y vos, Claudio? No, no, yo tengo para rato, yo me voy a quedar yo me voy a quedar porque quiero seguir estando bien este año volví a jugar recién, así que fue con suerte volví a jugar y salir campeón fue con suerte así que el año que viene tenemos que volver a salir campeón. Bueno, Rodri, en principio felicitaciones bueno, primeras sensaciones después de un título más, ¿no? Bueno, gracias, sí, no esto fue por ahí, por ahí fue un poco distinto primero por lo que hice él por ya, por la edad se vive distinto, se vive como que fuera el último y bueno, es importante haber ganado las dos categorías cosas que no se había logrado nunca estábamos confiados, llegamos hasta acá sabíamos que lo íbamos a poder lograr y bueno, lo dimos todos y hoy estamos festejando, esto es una locura. Para los grandes, entre comillas que los chicos, los pibes también hayan salido campeones es una cierta tranquilidad, ¿no? Es buenísimo porque aparte logramos hacer que jueguen un montón de chicos del club logramos que los chicos de las inferiores tengan ganas de ascender, de subir al plantel que le den la posibilidad de estar en reserva así que eso también nos llena orgullo lo más grande, que al principio de año nos pusimos las pilas y quisimos empezar a hacer eso lograr que los chicos del club tengan más pertenencia creo que hoy demostramos viniendo hasta San Juto en un colectivo que de a poco lo vamos por buen camino Hoy no fue en San Carlos pero San Carlos estuvo acá la gente de Argentina estuvo acá Sí, impresionante y eso que nos movieron la fecha dos o tres veces parecía que no iba a venir nadie llovió, día, semana pero acá están todos firmes, familiares gente que nos quiere y gente que de principio nos quiso ver bien nos quiso ver campeones así que también un regalo para ellos Bueno Nico no hace mucho que estás en Argentina me imagino que ya te han adoptado y bueno qué sensación es el logro el campeonato haberse quedado con el campeonato Sí, sí bueno la verdad que que contento porque porque yo cuando cuando vine yo le dije a Pancha lo que venía así que que nada contento primero por el recibimiento que me dio los dirigentes los chicos el cuerpo técnico así que que nada muy feliz por por lo que ellos me brindaron por el apoyo así que que nada esto esto es lo que lo que vale el esfuerzo de cada día que hacemos los entrenamientos así que que muy felices Bien algunos de los chicos nos habían dicho que el proyecto en realidad era traer refuerzos de jerarquía solamente pensaron en vos y bueno no se equivocaron porque has hecho muy buenos partidos y también muy buenos goles si bueno la verdad que yo yo estoy contento como te dije recién por lo que ellos me brindaron el apoyo más que todo por la confianza que me dio el profe por la confianza que me dieron los chicos también así que que nada me adapté rápido al grupo y la verdad que estoy muy contento y muy agradecido a la gente de Argentina y bueno esto se lo dedicamos a toda la gente que nos vino a apoyar a los mismos chicos a felicitar a los chicos de tercera también así que todo esto el objetivo claro de que queríamos salir campeón y lo logramos bueno Gabi primeras sensaciones después de de bueno este haber obtenido el campeonato tanto en primera como en tercera también argentino y se llevó todo se quedó con todo si la verdad que si la verdad que desde el 15 de enero que estamos entrenando a full llueva, frío, calor se armó un grupo hermoso y creo que siempre te ando para adelante con compañerismo pudimos lograr lo que que creo que queda para la historia que las dos categorías puedan lograr los dos campeonatos al mismo tiempo y merecido por los chicos y por los dirigentes que estuvieron y también por todas las familias y la gente que vino a apoyarnos porque bueno no fue en San Carlos pero San Carlos estuvo presente hoy aquí en San Juan si, seguro seguro justo la última fecha en la definición nos tocó el lugar más lejos para venir a jugar y creo que se ve la fiesta que hay y que acompañaron felicitaciones muchas gracias y gracias a ustedes por haber estado todo el año y en especial es que me mandaba un saludo a mi familia que siempre estuvo bueno Pablo es un delantero más te has convertido en algunos de los partidos hoy un gol muy importante porque bueno abría el marcador y reafirmaba lo que tanto buscó el argentino y el campeonato nada más y nada menos sí, recién me decían uno de los periodistas que el sexto gol no llevaba contado pero sí Pancho me trajo pensando yo hacía goles que nunca hago mentiras y bueno este año sí tuve la suerte de hacer bastantes goles así que para ayudar al equipo para dar la vuelta los chicos nos decían que este proyecto que nació hace 3 años la idea era traer la menor cantidad de refuerzos posibles y lo que sean sean de jerarquía y pensaron en vos sí, Pancho dijo lo mismo cuando nos llevó así que bueno estamos muy agradecidos este año la idea era apostar más todavía a la gente del club y le resultó porque juntamos un grupo hermoso no hay que decir que antes no lo haya hecho ni hablar porque siempre tuvo muy lindo grupo porque hay buena gente y pero este año sí, la verdad que somos pocos afuera y las ganas de el amor propio y el amor por el club a veces tira más ¿Contagió? Sí, contagió bastante Bien, bueno lo pudiste vivir con tu familia que justo les tocó la última fecha un poquito lejos, ¿no? Sí, bastante lejos vino toda mi familia mi tío, mi abuela también así que estamos muy contentos y y y y y y y Gracias por ver el video.